Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección planal. Así que si te interesa a ti o alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.